Música Buenos días, Domingo a cada uno de ustedes hermanos del Señor Nos encontramos ya en esta cercanía a la celebración de la Semana Mayor Y encontramos el texto de Juan capítulo 12 Ya comenzamos un recorrido en los discursos y experiencias de Jesús Camino a la Pascua, más cercana a Jerusalén Y hoy precisamente algunos griegos que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios Se acercan al apóstol Felipe, el de Bethesda de Galilea A pedir que querían ver a Jesús Se lo comunica Andrés y estos dos van de Jesús Y ahí Jesús lanza en la primera parte de este San Juan 12 Un versículo muy interesante Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Y si no muere, no produce frutos Por lo tanto, esa palabra es precisamente de Él hacia nosotros Dada la voz que surge del cielo Que Él mismo le dice a los apóstoles Esa voz no ha venido por mí, sino para ustedes Porque al final, a los que tienen que aprender a ver A Jesús es a través en su momento De aquellos que van a proclamar De aquellos que van a hablar en nombre de Jesús De sus obras Por eso, en este tiempo ya cercano a la Pascua Ya finalizando la cuaresma Que podamos nosotros de verdad ser testigos de Jesús Y podamos dar a conocer a otros El maravilloso nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.